Los números que se dieron a conocer ayer a nivel provincial y nacional, la tan temida inflación. Hablábamos hace unos días de las estimaciones, que se rondaban el 4% y algunos privados 4,5. Bueno, superó ambas expectativas, porque finalmente el INDEC comunicó ayer el índice de precios al consumidor y a nivel nacional fue de 4,7%. A nivel provincial, el 3,9% corresponde a marzo, con lo que el primer trimestre cerró con una inflación acumulada del 11%. A nivel, o principalmente pensando en la estacionalidad propia del comienzo de clases, el aumento en los combustibles y su traslado a otros rubros como alimentos, bebidas, marcaron el ritmo del crecimiento de los índices. Bueno, allí estamos. 3,9% entonces la inflación de marzo aquí en la provincia de Mendoza, un acumulado en este primer trimestre del 11%. Eso, Mendoza. A nivel nacional, el INDEC dijo que la inflación de marzo fue del 4,7%, muy superior según los sondeos que se daban, del 3,5% al 4,4,2%. Y la acumulada a nivel nacional desde enero, febrero y marzo ya llega al 11,8% en el primer trimestre. Seguimos repasando los datos que arrojó justamente y los rubros que más subieron en el trimestre de este 2019. Educación, 17,5%. Alimentos y bebidas con una suba del 14,7%. Esparcimiento, 12,7%. La atención médica y salud, algo fundamental para una familia, el 11,5%. En equipamiento y mantenimiento del hogar, 10,6% fue la suba que se registró. Vivienda y servicios básicos, el 10,5%. Transporte y comunicaciones, 6,5%. Isla indumentaria, ropa, calzado, en fin, y otras cosas que necesita la familia para poder vivir, una suba del 6%. Esto es a nivel local. A nivel local. Inflación nacional, ¿cuáles son los productos que más subieron en el país? Bueno, allí el tomate redondo, mira ahí específico, el producto, 31,3%. Le sigue el pollo entero que subió el 25,4% ante el aumento de la carne, la gente se vuelca directamente al pollo. Y esto que más nos tocó también el bolsillo a todos, los lácteos, el queso sardo, por ejemplo, 9,5%. La leche en sachet, por el faltante a nivel nacional, subió el 9,4%. El queso cremoso, 9,4%. Le siguen la manteca con el 9,2%. Pan de mesa, 8,6%. El dulce de leche, también derivado de la leche, el 8,1%. Y la lavandina, productos de limpieza, 7,7%. Y la lavandina, productos de limpieza, 7,7%.